Entrenamientos con perros que detectan coronavirus van por buen camino. En distintos países se ha trabajado con perros para la detección del COVID-19, principalmente pensando en aquellos que son asintomáticos. Aunque el trabajo que se hace en Finlandia está en una etapa avanzada, incluso en un programa piloto en el aeropuerto Helsinki, donde la profesora Anna Hjell Bjorkman de la Universidad de Helsinki destaca que los canes pueden detectar el virus en humanos 5 días antes que se desarrollen síntomas. El piloto tenía un éxito a tal nivel que se están aproximando a un 100% de efectividad. ¿Pero qué detectan los perros? ¿Tiene olor el coronavirus? Su entrenamiento se basa en que deben olfatear muestras que contienen sustancias como orina, saliva y sudor de las personas contagiadas con COVID-19. No se sabe con exactitud cómo detectan el virus, pero los compuestos orgánicos volátiles que se desprenden, por ejemplo del sudor, podrían ser detectados como un perfil particular por parte de los perros. O sea, no es que el coronavirus tenga un olor en sí, sino que las reacciones metabólicas y orgánicas que desprende una persona con la infección es lo que se detectaría. No te vayas sin dejar de suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todos los contenidos que preparamos aquí en Oh My Geek. Nos vemos. ¡Gracias!